No se habla de otra cosa en Honcativo, más de lo que pasó el fin de semana en esta pequeña casa que ustedes ven a mis espaldas. Es la primer mansión de Honcativo, así lo definen muchas de las personas que viven aquí. Y que incluso se habla, y esto ya lo contamos a modo anecdótico, que cuando se hizo esta casa, Néstor cobraba 50 centavos para hacerles una visita guiada por lo que era el domicilio. Una casa que tiene mucha cultura, una casa que tiene muchos cuadros lujosos, que tenía joyas, que ustedes la pueden ver, está hecha con el más lujoso y detallado centímetro de cada una de las aberturas de toda la estructura. Es una casa donde se ve y se refleja que hay mucho dinero. Así ha sufrido 14 robos. Una cosa más quiero aclarar que parte quizás de lo que es la idiosincrasia de los pueblos, pero particularmente esto. ¿Qué es lo que nos decían justamente la gente? Bueno, Néstor lo acaba de decir. Estoy viendo la casa llena de gente. Permanentemente la gente se está llegando a ver ahora cómo es la casa de Néstor, dónde ocurrieron todos estos hechos. Pero lo que más nos decían justamente diferentes vecinos y personas, que es un pueblo donde se compite permanentemente. Si yo remodelo el frente de mi casa, el vecino del lado automáticamente empieza la obra para hacerla más despampanante que el vecino anterior. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que justamente por eso a Néstor hay muchos vecinos que lo quieren mucho, como son los vecinos con los que pudimos hablar por aquí justamente, los vecinos de enfrente. Pero hay vecinos que quizás por envidia, por ambiciosos, porque no pueden llegar a competir por el dinero que tiene Néstor, que no lo quieren. Entonces hay quienes están a favor y quienes están en contra lamentablemente de lo que le ha ocurrido a Néstor. Y algunos dicen que fue por venganza. Lo cierto es que no se habla de otra cosa en el pueblo. Y escuchemos la palabra de lo que decían algunos vecinos de los que viven, como decimos, al frente, y que realmente dicen, Néstor es un hombre que trabaja y no molesta a nadie. Música, música, nada más música. Se escuchaba la música. Otra cosa, nosotros no veíamos de acá, no vimos. ¿Nada? ¿Qué pasó a su modo de la canción? No, 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 no. No, no, no vimos nada raro. Porque él cuando está, a veces hay música, pone música, pero no... No, no, no. Ese día nosotros no vimos nada raro. No vimos movimiento. Bueno, 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 Fabi, estamos acá con Néstor, quien su miedo principal es justamente mostrarle, Cari, por eso no quería hablar, pero ha sido más que solidario con nosotros. Hablábamos recién de esta división que hay en el pueblo, de quienes están a favor y quienes están en contra de lo que te pasó y de quienes dicen se lo merecía. ¿Qué entendés con todo esto? Bueno, eso pasa en todos los pueblos. Generalmente, cuando vos no tenés nada, son todos amigos. Cuando vos tenés algo, ya empezás a tener enemigos sin querer. Y la gente siempre habla sin conocer quién es el tipo de persona. Hablan porque le dijeron, porque le contaron, pero cuando vos vas a la realidad, no es así. Y bueno, eso a mí no me molesta porque uno sabe cómo es y qué es lo que hace. Por eso vivo acá en Uncati y no me voy de acá de Uncati. Y sigo viviendo acá y voy a seguir viviendo. ¿Tienen miedo? No, 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 porque ya me robaron 14 veces, así que una más no me hace nada. Pero sí me molesta que por ahí se torne como reiterativo y que creo que en esta vez la policía está trabajando muy bien y tengo que agradecer a la gente de la policía de Córdoba, al ministro que están trabajando sobre el tema y no puedo decir muchos detalles porque está todo bajo sumario pero creo que esta vez me parece que van a encontrar los responsables que ya se saben de algunos y van a tener que ser responsables por lo que han hecho. No sé si tuviste la suerte o no de ver el mensaje que uno de ellos ha publicado que dice gracias a los que creen que quisimos ser millonarios por un rato. No nos llevamos nada. Perdón por el atrevimiento. Un sueño hecho realidad. Sí, los sueños se hacen con el esfuerzo de cada uno, no con el esfuerzo de los otros. Bueno, ese es un mensaje que no lo he visto no sé a qué apunta, digamos. Eso está reconociendo que han hecho una invasión a una propiedad indebida y que lo que vos podés sacar de ese mensaje es que es una invasión indebida a una propiedad privada. Después que si ellos quieren cumplir un sueño, me hubiesen hablado a mí y decir, che, hagamos un asado y se lo hago. Y sí, lamentablemente es así. Pero bueno. Te agradecemos, Néstor, te dejamos seguir. Sabemos que ha tenido realmente un día muy complicado. Bueno, esto es lo que se está viviendo hoy en Uncativo y lo que decíamos recién, ¿no? Están un pueblo dividido, quienes están a favor de lo que Néstor está diciendo y quienes están en contra, quizás por envidia, quizás por broncas. Bueno, no se sabe cuál es la situación. Es lo que pasó, se ha convertido, lamentablemente en tendencia, una actitud que la justicia dirá si fue una actitud delictiva o fue una travesura, justamente de organizar una fiesta millonaria a costa de otros. Lo cierto es que generaron un daño y ocasionaron un daño tremendo. Ingresaron a una propiedad privada, se hicieron cargo de cosas que no les pertenecían, hayan querido después disimularlo o no. Y esa es la verdadera razón. Está mal.